Continúa el Campeonato Continental de las Américas 2024 y por supuesto aquí en el canal, no solo estamos analizando las mejores partidas del evento, sino también siguiendo las rondas en directo. Así que muy atentos con eso y estén pendientes para cuando inicien las transmisiones. Y nuevamente tenemos en el canal al super prodigio argentino de 10 años Faustino Oro, quien obviamente está buscando en este torneo por lo menos otra norma de maestro internacional, lo que lo acercaría cada vez más a esa meta final de lograr ser gran maestro. Pero ojo que en la cuarta ronda ya ha tenido una prueba de fuego, pues ha tenido que enfrentar al fuerte gran maestro chileno Pablo Salinas, un jugador al que de hecho ya hemos visto aquí en el canal porque hace un par de años en una Copa del Mundo, pues jugó la mejor partida de ese torneo. Una verdadera maravilla. Si no la han visto, obviamente por acá voy a intentar dejárselas en una tarjeta. Pero bueno, de momento quédense hasta el final en esta partida porque es realmente fantástica y es que probablemente Faustino Oro desperdició una oportunidad de oro. ¿Qué pasó allí? Es lo que vamos a ver a continuación. No sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que les avisen cuando inicie las transmisiones en directo. También al finalizar tendrán la tabla de posiciones tras cuatro rondas. Con las piezas blancas, en esta cuarta ronda del Campeonato Continental de las Américas, el gran maestro chileno Pablo Salinas iniciaba con la jugada de cuatro, mientras que con las negras, el maestro Fide de 10 años, Faustino Oro, respondía con E5. Caballo F3 por parte de Salinas, caballo C6 de Faustino, alfil C4, alfil C5. Tenemos una apertura italiana en Roque, caballo F6, D3, en Roque, H3 y H6. Por supuesto, esto es muy, muy teórico y ambos jugadores conocen bien la posición, lo pueden ver allí en el tiempo, apenas ya han gastado algunos segundos. Torre 1 por parte de Salinas, D6 de Faustino Oro, C3, A5, alfil B5, alfil D7, caballo B2 y A4. Bueno, primera jugada aquí interesante de Faustino. Lo más habitual en este momento es jugar caballo E7, pero tras alfil por Dama por y caballo F1, pues viene caballo G6, ¿no? Es típico que en estas posiciones las negras busquen la casilla F4, mientras que las blancas, pues van a buscar la casilla F5. Pero tras A4, las negras básicamente plantean una pequeña celada y es que en apariencia están entregando el peón de A4. Sin embargo, bueno, Salinas decide jugar rápidamente caballo F1 y no se come el peón. ¿Qué pasa si las blancas capturan el peón de A4? Bueno, vendría torre por A4 sacrificando la calidad. Y tras dama por caballo B4, fíjense que se amenaza el peón de D3, se amenaza también la dama en A4. En caso de dama D1, por ejemplo, pues vendría caballo por D3 amenazando la torre. Y tras torre F1, entonces alfil A7 y el caballo en D3 es bastante molesto, ¿no? Por ejemplo, si se juega algo como caballo B3 para intentar atacarlo, vendría caballo por F2 de inmediato. Y si torre 2, entonces caballo por E4. Y bueno, como mínimo, las negras van a recuperar la calidad y se van a quedar con ventaja. Así que una celada bastante interesante aquí en la italiana, ¿no? Pero bueno, Salinas decidió jugar caballo F1. Faustino jugó caballo E7, ahora sí defendiendo el peón, planteando cambio de alfiles. Alfil por D7, dama por, dama G3, perdón, caballo G3, caballo G6 y D4. Finalmente, la blanca se lanzan en el centro y deciden atacar. Faustino sencillamente retira el alfil aguantando los cambios. Alfil E3 por parte de Salinas que finaliza su desarrollo. Torre F8, dama C2 y ahora dama C6. Una jugada muy interesante aquí. De hecho, la máquina prefiere E por D4 directamente y tras C por D, A3 intentando debilitar la posición por el flanco de dama. Pero en realidad, dama C6 tiene su veneno, ¿no? Y es que ya está planteando allí una clavada interesante sobre el peón de C3 porque la dama está en el aire. Y bueno, aquí, de hecho, Pablo Salinas se equivoca. Juega torre A de 1, que es una jugada dudosa. No es que sea mala, pero quizá era mejor algo como C4 o incluso avanzar con D5. En caso de que las negras capturen, viene caballo por, atacando la dama, dama C5 y torre A de 1. Y bueno, las blancas están bastante bien, ¿no? Las negras de momento no tienen cómo atacar a los peones blancos. En cambio, tras torre A de 1 directo, Faustino jugó E por D4, caballo por D4 de Salinas, que ya no puede tomar de peón. Y ahora, dama C4. Ya Faustino comienza a atacar, amenaza el peón de A2. B3 por parte del gran maestro chileno, A por B3 del maestro Fide argentino, A por B3, dama A6, alfil C1 y D5. Buena jugada. Ahora Faustino es el que reacciona en el centro. Y bueno, Salinas también inicia una maniobra interesante. Y es que el chileno juega caballo de F5. Ya con esta jugada se plantean algunos temitas, ¿no? Fíjense que el alfil amenaza en H6 junto con el caballo. El caballo también amenaza en G7. Y ya decíamos en la transmisión que recuerden que es importante, si se quiere tener un buen ataque sobre un erroque corto, tener algún caballo en las casillas claves. F5, G5 o H5. Faustino en este momento jugó caballo por E4. Caballo por E4 de Pablo Salinas. Torre por E4, torre por D por E4 y C4. También quiero que vean algo importante, ¿no? El tiempo. Como ya saben, Faustino es un jugador que está acostumbrado a jugar bastante rápido gracias a todas las partidas online que juega a ritmo blitz. Obviamente no es lo mismo en una partida presencial, pero sí suele ayudar mucho, sobre todo en los apuros de tiempo. Recuerden que este torneo es de una hora y media con incremento de 30 segundos por jugada. Aquí, bueno, también se podía capturar el peón directamente, pero vendría dama A2, alfil E3, dama por B3, torre B1. Y tras dama por C3, pues simplemente tras alfil por, peón por y dama por, la blanca van a recuperar los peones y esto probablemente va a ser tabla bastante rápido. Pero tras la jugada C4, Faustino jugó dama A5, dama por E4 de Salinas recuperando el peón, defendiendo el caballo, dama A2 por parte de Faustino atacando el peón de B3, alfil E3 por parte de Salina y ahora alfil por E3. Fíjense que aquí capturar en B3 tampoco es la gran cosa, ¿no? Porque sencillamente las blancas juegan torre B1 atacando a la dama y tras dama C3 viene alfil por, peón por y torre por. Y cuidado porque ahora son las blancas las que están molestando al peón de B7. En cambio, tras alfil por E3, F por E3 de Salinas. Esta jugada me sorprendió porque, bueno, fíjense que las blancas se debilitan un poco, por lo menos debilitan el peón. Aquí lo mejor quizá era dama por E3. Ojo, F por E3 no es mala, ¿no? Pero dama por E3 evita debilitar los peones. En caso de dama C2, por ejemplo, para atacar la torre, viene torre D5. Y en realidad el hack en A1 no da mayor cosa, ¿no? El rey va H2, las negras perdieron un tiempo y ahora deben tener cuidado con las entradas de la dama. Pero bueno, Salinas decidió capturar de peón. Dama por B3 por parte de Faustino que se come el peón. Y bueno, aquí Pablo Salinas se equivoca y juega dama D4. Ojo que amenaza mate en G7. Y de hecho, las negras solo tienen una jugada para salvarse, ¿no? También es una jugada que tiene mucho veneno, pero yo creo que quizá aquí Salinas subestimó algo a Faustino. Y es que, como es una jugada única, creyó que quizá el argentino se podía equivocar. Lo más correcto para mantener esto igualado era torre B1. En caso de dama C3, viene torre por B7 recuperando el peón. Y si torre A1, rey H2 y dama C1, pues viene torre por C7. Y en realidad la dama y la torre no amenazan nada, ¿no? Quizá lo mejor aquí para las negras ya sea sacar tablas por jaque perpetuo. Pero tras la jugada dama D4 amenazando mate, bueno, Faustino juega correctamente caballo E5 única. Y es que, fíjense que si se hace algo como F6, que parece también una jugada defensiva, pues viene dama D7 y las negras pierden. Porque prácticamente el mate es casi inevitable, ¿no? O al menos hay que entregar varias piezas para poder salvarse. Por ejemplo, tras caballo D7, viene dama caballo por caballo y, bueno, sencillamente se evita el mate, pero se pierde el caballo de inmediato. En cambio, tras caballo E5, bueno, la dama no puede capturar porque se recaptura la torre con jaque. Por eso es que la jugada es tremenda aquí por parte de Faustino, ¿no? Fíjense que parece que de todos modos hubiese mate, ¿no? Viene dama por D1, rey H2, pero existe la jugada dama, perdón, dama A1. La torre queda defendiendo la dama y la dama defiende el mate en G7. Las negras deberían ganar. Pero tras la jugada torre F1 por parte de, perdón, de caballo E5, pues jugó torre F1 Pablo Salinas. F6 por parte de Faustino. Ahora sí es momento de hacer esta jugada porque ya no es lo mismo, ¿no? Ya la dama no puede entrar a D7 gracias al caballo D5, que es un verdadero monstruo defensivo. Una pieza espectacular allí colocada, que básicamente no se puede desalojar. Y bueno, aquí posiblemente ya Salinas se desespera, ¿no? Viendo que cometió un error, que en realidad no había ataque y que perdió un peón, decide jugar caballo por H6 jaque. Una jugada sumamente arriesgada y sobre todo teniendo en cuenta que Salinas solo tiene un minuto con 40 segundos. Mientras que a Faustino le queda casi media hora. Creo yo que este era el momento en que Faustino tenía que pensar muy bien su próximo movimiento. Y bueno, parece que el argentino jugó más o menos rápido. Y es que pensó solo 5 minutos para jugar rey H7, que es un error. Obviamente capturar el caballo también es complicado, ¿no? Las negras según la máquina tienen ventaja, pero la defensa no es nada fácil, ¿no? Fíjense que tras torre por F6 queda amenazado el caballo y el peón de H6, pero las negras deberían defenderse con torre E8, defendiendo el caballo. La mejor jugada de las blancas, dama F4. Y es que capturar el peón de H pierde por dama por C4. Y bueno, fíjense que ni siquiera hay un jaque bueno, ¿no? No hay jaques en esta posición. Quizá haya un jaque con torre G6 tratando de desviar el caballo, pero vendría rey F8. Y en caso de torre F6, rey G7 y ahora sí no hay más jaques, ¿no? Pero bueno, aquí en caso de dama F4, pues vendría dama B1 jaque, rey H2 y dama H7. La dama regresa para defender todo, ¿no? Increíble que la torre aquí defienda perfectamente al caballo. Tras torre por H6 viene dama G7 y si torre F6, entonces caballo D7 atacando la torre. Torre F5 y torre E5. Y ahora parece que la simplificación es inevitable y las negras se van a quedar con un caballo a cambio de dos peones. Y en esta posición el caballo es más fuerte que los peones. Difícil esta variante de calcular, ¿no? De hecho, en el directo yo, bueno, opinaba que cuando Salina jugó caballo por H6, estaba casi seguro de que Faustino iba a jugar rey H7, que es la jugada más humana. Además, recuerden que Faustino pues también tiene 10 años. Está jugando contra un gran maestro y, bueno, siempre un gran maestro derrocha cierta confianza al tener estos sacrificios, ¿no? Por eso Faustino decide no arriesgar. También es una jugada lógica. De momento, pues, está atacando el caballo. Se va a ganar el peón de C4. Y Salina jugó caballo F5, que, bueno, es una imprecisión aquí por parte del gran maestro chileno. Lo correcto era caballo G4. La idea es que tras dama por C4, viene caballo por E5. Y si dama por dama, peón por y peón por, pues, entonces viene D por E5. Y, bueno, este final, en realidad, es difícil de valorar, ¿no? Yo diría que las negras tienen ventaja por los dos peones libres. Pero la máquina coloca que es igualdad. No está tan claro. Pero yo creo que aquí las blancas tienen que jugar muy bien para mantener la igualdad. Porque, bueno, sencillamente estos dos peones se ven muy, muy fuerte. Ahora, Salinas quizá calculó eso. Por eso jugó caballo F5. Faustino jugó dama por C4. Igual se ganó un peoncito. Dama de uno por parte del chileno, que no quiere cambiar damas, ¿no? Al contrario, quiere seguir atacando. Y dama F7. Otra vez una jugada defensiva que se ve bastante lógica para evitar la entrada de la dama en H5. Sin embargo, era mejor G6. Quizá una jugada difícil de hacer porque se debilita algo el peón de F6. La idea es que tras caballo E7 viene rey G7. Y, bueno, el rey se encarga de defender los dos peones, ¿no? Y cuidado porque el caballo se puede quedar encerrado allí en esa posición. En cambio, otra dama F7. Salinas jugó dama B1 atacando el peón de B7. B6 de Faustino defendiendo. Torre F4 del chileno de nuevo intentando pasar al ataque. Rey G8. Faustino se retira. Fíjense que, bueno, el caballo aquí está muy bien colocado otra vez, ¿no? No hay amenazas con torre G4 porque, bueno, está el caballo defendiendo. Y ahora viene lo extraño en esta posición. Fíjense que, bueno, Pablo Salinas decide jugar dama E4 que es una imprecisión, ¿no? En este momento vamos a retroceder acá. Bueno, Salinas está jugando básicamente con el incremento. Le quedan dos minutos y medio. Y cuando E7 hace esta jugada, la partida termina en tablas. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, posiblemente el gran maestro le pidió tablas a Faustino. Y, bueno, el título de gran maestro pesa, ¿no? Como lo decía yo en el directo. No es fácil. En una posición todavía más o menos complicada rechazarle las tablas a un jugador que ya es gran maestro. Sin embargo, aquí, bueno, las negras tienen ventaja. Está claro que tienen dos peones libres y deberían ganar. Lo que pasa es que tampoco es tan fácil la victoria. Técnicamente aquí la mejor jugada de las blancas era torre D4 para intentar crear amenazas y avisar sobre todo que la torre se retire de la octava fila, ¿no? Porque siempre va a existir el tema de torre jaque. Tras dama E4, las negras podían jugar torre A1 jaque, rey H2 y ahora C5 y empezar a correr con los peones. Tras dama E2 y dama E6, pues la máquina dice que aquí las negras tienen clara ventaja. No decisiva. Ojo, no decisiva, sino clara ventaja. Pero, bueno, con los peones yo creo que las negras tenían una muy buena oportunidad de lanzarse por la victoria en esta partida. ¿Qué sucedió? Bueno, la partida terminó en tablas. Como lo dije yo, quizá Pablo le pidió tablitas allí a Faustino, viéndose que estaba bastante inferior. Y, bueno, el niño, pues no pudo rechazarlas, ¿no? Y es que, pues eso también lo acerca un poquito más a la meta, que es lograr quizá 6, 6 puntos y medio. Y, bueno, hizo tablas con un gran maestro. Así que, ¿qué les pareció a ustedes la partida? ¿Qué opinan? ¿Qué sucedió aquí? Primero que nada, vamos a ver el standing tras cuatro rondas, ¿no? Allí pueden ver que algunos de los principales favoritos continúan con score perfecto, ¿no? Quizá los máximos favoritos son Jeffrey Sion y Cristóbal Enríquez. Gregor Meyer ya por allí hizo unas tablas y no sé si ayer en la tarde volvió a hacer tablas. Creo que sí. Después tenemos a Kaidanov, Kirgaz Arián, Diego Saúl Floresquillas, el maestro internacional peruano. Y ojo con este jugador que está sorprendiendo, ¿no? Gustavo Guerrero, jugador colombiano que no tiene el elo más alto, ¿no? Tiene 2,127, no tiene título FIDE y aún así está con cuatro puntos, ya que en la ronda 3 derrotó a un maestro internacional y en la 4 derrotó a un gran maestro. Si no está mal, fue a Joshua Ruiz a quien lo volvió polvo. Así que interesante la participación aquí de este jugador Gustavo Guerrero. Vamos a estar pendientes en la transmisión de la quinta ronda. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? ¿Qué les pareció aquí la oportunidad que quizá desperdició Faustino? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan, como les dije, las transmisiones en vivo y el análisis de las mejores partidas. Recuerden que hoy también comienza el Norway Chess y en la primera ronda van Magnus Carlsen contra Dean Liren, el número uno del mundo contra el campeón del mundo. ¿Qué va a pasar allá? Bueno, seguramente vamos a analizar esa partida. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.